A esta situación de Don Ramón Zamudio, 78 años, quien le habían amputado supuestamente la pierna izquierda, según denunciaron los familiares, y bueno, ayer, anoche, también ya se realizó esta operación para amputarle la otra pierna, la que tendría que haber sido amputada en un principio, y bueno, queremos conocer entonces el estado. Saludos a Don Ramón, cómo está él tras esta cirugía, ya estamos aquí con sus familiares que están aquí en la espera, que están aquí aguardando también para conocer más noticias, más información acerca del estado de salud. Y ya conversamos también con Yanina, la nieta de Don Ramón, para conocer qué le dijeron a ustedes, qué tal salió la cirugía, cómo está tu abuela ahora mismo, Yanina, buen día. Buen día, en realidad no salieron nuevamente a informar nada, mi tía se había quedado a hacer guardia, por si se necesitaba algo para informarse de lo que pasaba. Mi tía se acerca a las 11 menos 10 de la noche a preguntar si mi abuelo ya entra en cirugía, y ahí le dicen que es más que él ya salió de cirugía. O sea, nosotros no sabemos el momento exacto en que mi abuelo entró a quirófano, sino que ya nos avisan que salió. Después creo que le dan el informe a ella y le dicen que mi abuelo está presentando una infección en la pierna que primeramente había sido cortada, es decir, la izquierda, y creo que tiene una coloración llamativa para ellos, ¿verdad? Eso es el informe que ahora nosotros tenemos. Nuevamente mi tía se acercó a preguntar qué nos podían decir y le dicen que se está haciendo el cambio de guardia, que no nos pueden decir por el momento nada. Y nuevamente vamos a incurrir a lo que todo el día prácticamente nos está pasando, que es que hacen ellos su cambio de guardia, viene una nueva persona, tiene que volver a sentarse a leer los documentos de mi abuelo, después nosotros tenemos que ir a volver a consultar para que nos dé un informe de cómo está ahora. A lo que ayer el doctor Franco llamó falta de comunicación, a lo mejor habrá detectado el problema, pero la solución no la hay, porque sigue habiendo una falta de comunicación y más con nosotros que somos los afectados. Respecto a la primera pierna, la que la habían amputado, ahora recién le comentaron que tienen un color distinto, y se le hablaban de necrosis o algo así, o qué fue lo que le mencionaron. La verdad que solamente nos dijeron, creo que es una infección, más detalles, como te digo, médicos no nos dan. Yo inclusive no quiero más que cualquiera salga a darme un reporte, yo necesito hablar con el médico, con la persona que está ahí o que estuvo ahí en el plantel de la cirugía, para que me dé una información más exacta, ¿verdad? Porque no me puedo estar nutriendo de lo que me diga un médico de guardia, después va a venir otro, me va a decir lo mismo, y voy a ser yo la que va a estar en falta de comunicación. Entonces no quiero más a que el IPS se preste a decirme que es una falta de comunicación. Y si tengo que ir a avasallar esa puerta, lo voy a hacer. Para que no digan que después yo no estoy nutrida de la información. Con la fiscal le volvió a conversar, ella volvió a llamarle a ustedes, les pasó algo de la carpeta, les comentó algo de lo que hablaron con los médicos. Vos sabés que lastimosamente no. Ella el día de ayer estuvo por aquí, primeramente entró, habló con la gente del IPS, lo poco profesional, no nos saludó, no nos dijo, sabes que yo vengo para ver el caso. Yo me acerté que junto a ella en la junta, le saludé y me dijo, antes de que le pueda preguntar algo, me dijo, yo vengo solo para escuchar. El doctor te va a comunicar lo que pasó, que fue una falta de comunicación. Y realmente me senté en la junta ya atónita, me sentí desamparada desde un principio. Porque si la fiscal me dijo ya eso es porque tuvieron tiempo para cocinarlo todo arriba. Se pasaron horas hablando, días yo diría, porque esto ya nosotros reclamamos desde el domingo. La fiscal, ayer nosotros necesitábamos a nuestra fiscal, no atendió el teléfono. Necesitamos un médico forense, nadie nos ayudó. El defensor del pueblo se comunicó con la fiscal, no atendía, llamó a la línea baja, nadie atendía. Y estamos desamparados, desde ese lado desamparados. La fiscal por lo visto llevó el expediente y lo encajonó. Nos acercó a nosotros, a los familiares, a decirnos, mira, esto es lo que me entregaron. Esto es lo que hay en el legajo de don Ramón. Simplemente se fue, guardó, realmente no sé si se fue a incinerar. Yo ya pienso cualquier cosa, porque efectivamente no da la cara. Yo no sé si le dieron los documentos completos, no sé si falta. Lo poco que pudo haber, habrá tenido 20 hojas prácticamente el expediente que le dieron a las fiscalas. Y para mí eso no, creo que no habrá sido un expediente completo. ¿Tampoco les facilitó todavía el nombre de los profesionales que estuvieron en la cirugía? Yo sigo sin saber quiénes son. Y no me voy a conformar con que sea un sumario administrativo. Lo más cruel que pudo haber dicho IPS, aparte de su falta de comunicación, es evidente que siguen operando estas personas, siguen trabajando estos criminales. Este cirujano que llega a su quirófano y decide simplemente qué es lo que va a cortar. O sea, esa persona no tiene que seguir ahí, esa persona tiene que ser apartada del cargo. O sea, esa persona no tiene que ser apartada del cargo.